Cómo me apena verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, pequeño estás Quiero abrazarte, te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirán Dentro de mí estarás Siempre Siempre